El bullado caso de filtración del video íntimo de Mariana Marino y Ronnie Dance nuevamente vuelve a la palestra televisiva. Un caso judicial que iba bastante avanzado, pero que hasta hoy no tiene un culpable claro. Investigación que por estos días estaría en crisis, luego que el abogado Aldo Duque esté a un paso de dejar la defensa, supuestamente, porque Marino sí sabía que la cinta existía. Una información que en exclusiva le contamos en Mañaneros. Recordemos que este caso revolucionó a la farándula criolla. Es que las escenas provocaron que la trasantina escapara de los medios y al exmecano apuntándolo como el posible culpable. Pasos necesarios para que la justicia haga lo que tenga que hacer. Y espero, obviamente, que la justicia accione como tiene que ser, porque pasa mucho que en estos casos por ahí la justicia lo dé, queda un poquito ahí. Entonces, yo también hice lo que creí necesario y prudente como para que se lo tome un poco en serio, por lo menos de mi parte. Lo único que busco es que esto se esclarezca lo más pronto posible. Y siempre que creo importante, como yo, las veces que he tenido que acudir y prestar mis declaraciones, bueno, la fiscalía lo sabe, ha sido con la mayor verdad posible. Aldo Duque, desde el primer momento, defendió con uñas y dientes a Mariana, asegurando que la modelo no tenía idea de la existencia del video. De ahí en adelante comenzó una seguidilla de acciones judiciales que no han llegado a buen puerto. Mariana Merino en este momento es una mujer absolutamente destrozada por la situación, destrozada por la situación, muy impactada, muy afectada. Mariana tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión y qué bueno que haya roto su silencio, porque ella tiene el derecho a expresar sus sentimientos. Yo como abogado tengo que hablar con la verdad judicial. La verdad judicial se va a saber en el momento que se practiquen las audiencias de rigor. Cuando se produzca la audiencia, entonces, y solo entonces voy a hablar yo. Una polémica que trajo dividendos millonarios tanto para Ronnie como Merino, ya que mientras el musculín cobraba un millón doscientos mil pesos por evento, la bolola de Agustín Pastorino hacía lo mismo y muchos héroes más por estar en programas contando su versión. ¿Y ahora cómo es esto de volver a los eventos discotequeros? ¿Cómo te sentís? Buenísimo, buenísimo. Entonces este como primer evento con la prensa. Y es obvio, ¿o no? Sí, sí. Oye, ¿cómo te tomas las críticas de algunas personas que lo encontraron? Hay una polémica con el video, Mariana. ¿Estás contenta? ¡Mirante! ¡Súper! Sí, en primer plano me pagó, pero yo tengo que ir a la feria, tengo que pagar el DFL2. Ahí un punto de la vida, Mariana con su novio fueron convocados a este evento. Pero pidieron una cifra... ...insostenible. Así que no sé quién está logrando. Pero hoy este caso tendría un vuelco inesperado, tras conocerse que el abogado farandulero dejaría la defensa de Mariana. Todo, porque la chica supuestamente le mintió, y si habría tenido conocimiento del video y que sería filtrado. ¿Qué te parece que Aldo Duque haya dejado de trabajar con Mariana? Pucha, igual no es un tema que a mí me interese lo absoluto, ¿no? Ya. Lo mío va por otro lado, ¿no? No sé qué pasa, no he visto nada tampoco. Una dura estocada para Duque, una traición que no podría soportar. Sobre todo, luego de haber defendido a la ex Así Somos a pie junto. Sin duda, la historia del video de Mariana Marino y Ronnie Dance siempre ha estado en el ojo del huracán y generando un mar de dudas. ¿Se sabrá algún día quién es el culpable de la filtración? Lo cierto es que la mendocina estaría en un grave problema judicial y que querría buscar un suplente para Aldo Duque. ¡Adiós!